Hey yeah, hey yeah No dudes de mí, te lo pido girl Si todo lo que siento lo demostraré No dudes de mí, te lo pido girl Acércate, que yo voy a hacer que tú No lo dudes No lo dudes No lo dudes No lo dudes Yo sé que eso pasó, de repente